¡Cocina delirante! ¡Miercoles feliz! ¡Miercoles goloso! Súper goloso, delicioso. Y ya casi viene el 14 de febrero. Y es que esta receta me gusta mucho. Esta receta, ¿sabes quién está esperando los pajaritos? Que van a estar más adelante con nosotros. Vamos a ver. Le encantan los pajaritos, yo sé que sí. Por ahí está Anita que le encanta lo dulce. Y también a mi Kathy, y a Joana, y a todos. Yo sé que sí. Por favor, vean qué monada todo lo que puso mi linda. ¿Verdad? ¿Qué tal? Todo el corazón. Nos amamos los corazones. Oigan, esta es una de las recetas más fáciles de la historia. Que la conocen yo creo que todos los niños. Exacto, que eso es lo padre, que lo puedes hacer con los niños. Es una actividad padre de fin de semana. Justamente. A ver, muchas veces decimos, ¿qué le voy a regalar? ¿Y qué le voy a regalar? ¿Y qué le voy a regalar? Y realmente no necesitamos regalarles algo que compremos. Podemos hacerlo y eso lo hace muy bonito. Fíjense, tengo por aquí mantequilla, que la puse a fundir para que sea más rápido. Voy a agregar unos maloaviscos, maloaviscos o bombones. Pueden ser blancos, rosas, azules, el color que ustedes les gusten. Y también pueden colorear sus bombones si solamente tienen blancos. Es decir... ¿De rojo a amor? De rojo a amor. Puede ser colorante en polvo o puede ser colorante en gel o líquido como estos. Y podemos colorear nuestros bombones. Yo ya les he enseñado a hacer bombón desde cero, pero bueno, también lo pueden comprar en el supermercado. Venden los maloaviscos así, como los que usamos para la covata. Te digo qué podemos hacer, Linda, que se me hace una muy buena idea. Gaby, ¿puedes hacer con tus hijos también? ¿Qué, qué, qué? Imagínate que los hagan juntos en familia, ponen música, platican y luego hace negocio. ¿Qué tal la que quiere dinero? Exacto. Luego pueden ir a venderlos a los vecinos y les enseñan desde chiquito a ser emprendedores. Totalmente. O sea, que desde chiquitos sepan, hay que dar un detallito bonito y como le dije a mi amiga, en mi semana nos ponemos con la mamá a hacer esto y que el martes, Día del Amor y la Amistad, le llevan a sus compañeritas. Eso está bien. Eso se trata. Por eso es que ahorita estamos haciendo este tipo de recetas. Quiero decirles también que tengo por aquí chocolate blanco. Ustedes podrían utilizar chocolate de leche, chocolate oscuro y podemos volver estos corazones, nos podemos volver así, corazones tal cual o paletitas. ¡Ay, qué monada! Mira, voy a agarrar por aquí uno. Para hacer paletitas, simplemente lo voy a picar así como de un solo lado, como si se hubiera flechado cupido nuestro corazón. ¡Ay, qué monada! ¡Qué lindo! Oye, y sí me recuerda a mi infancia. ¿Verdad que sí? ¡Claro! A mí también me recuerda a mi infancia. Fíjense, lo que está haciendo Gaby, vente por acá, está derritiendo los malvaviscos. Estamos tratando de que se conviertan en rosa todo el malvaviscos. Pero quiere ver qué pasa si le ponemos un poquito de colorante. ¡Venga! A ver si se pinta más fuerte. ¡Venga! Estaba duro, ¿eh? ¡Más difícil! Fíjense. A ver. Le ponemos unas gotitas de colorante y lo que va a pasar es que va a agarrar un rosa o rojo más intenso. Y eso está muy padre, porque sí, porque es romántico. ¿Por qué no? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Que vive el amor. Hay que demostrarlo. Sí, totalmente. Miren, vamos a agregarle por aquí, por una barrita de mantequilla, vamos a poner una bolsita de bombones o malvaviscos y alrededor de cinco tazas de cereal. Este es arroz inflado. Ustedes lo pueden conseguir sin sabor chocolate, de sabor chocolate, o pueden utilizar el cereal que tengan en casa. O sea, el chiste es que no se compliquen y que hagan algo... Ah, puede ser con cualquier cereal, eso está fantástico. Realmente sí. A mí me gusta este porque no es dulce. Mira, prueba. Exacto, porque ya es suficiente dulce con el bombón. Exactamente, porque ahora sí que demasiado, tampoco queremos que sea muy empalagoso, así que, ¿qué necesitan? Una charola previamente engrasada, la que ustedes tengan, de preferencia que sea un poquito alta, esto nos va a ayudar a que nuestro cereal se aplaste mejor y lo podamos cortar con un cortador de galletas de la forma que más nos gusta. Pero si no tenemos uno de estos con un cuchillo, podemos cortar cuadritos o podemos hacer bolitas. Yo cuando era chiquita agarraba este cereal cuando ya se enfriaba un poquito y nos poníamos a hacer bolitas. Yo tengo una duda. ¿No se pega? ¿Empieza a ponerlo? No, no se va a pegar. ¿No es difícil pegarlo? ¿Empieza a sacarlo después? Ponlo. Si quieres trata de orillarlo todo a un lado porque siento que va a ser demasiado... Oríllalo a la orilla. Oríllalo a la orilla. Y lo vamos vaciando para que no se haga duro en la olla. Ahora sí que sí pesa. Te ayudo si quieres a levantarlo y tú lo volteas. Les juro que luego estas ollas sí pesan, ¿eh? Sí, sí pesan. ¿Cómo no? Vean nomás, vean nomás. Qué bonito color quedó, ¿no? La verdad que sí. Diferente del otro, más rosita, más rojito. Lo aplastamos con los deditos, me imagino. Lo pueden aplastar con los deditos, exactamente. Para que no se te pegue en las manos, vale la pena que uses un poquito de agua o un chorritito de aceite y ya no se te va a pegar en las manos. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar? Mira, Gaby, te voy a mover tantito para hacerlo un poquito más grueso, como está medio grande mi refractario, lo voy a poner así como que todo juntito para que llegue a la misma altura que los que tengo por ahí. Ustedes pueden, les digo, cortar círculos, cuadraditos, pueden hacerlo bolitas. Y ¿saben qué? Un truco que les quiero dar. Muchos pasteles de esos que venden fondant decorados, cuando son formas difíciles que no se pueden hacer de pastel, lo que hacemos los pasteleros es hacer esto. Hacemos como pedacitos, haz de cuenta, del oso o del tigre o de la forma. Porque te lo puedes moldear mejor. Exactamente, con el arroz inflado, con malvavisco y así vamos dándole forma a esos pasteles. Así que es multiusos, dura un montón. Cuando esté bien frío es cuando ya lo pueden cortar. Si les da miedo que esté frío y lo quieren empezar a cortar, simplemente hacen esto y dejan que ahí se enfríe. ¿Sabes una cosa? Yo ya quiero probar. ¡Mira qué bonito! Vamos a probar. ¿Lo pueden decorar con? Lo pueden decorar con chocolates. Este va a ser para el tachi, que es mi amor, tachi, toma, tachi, para ti. Mira. Vamos a probarlo. Una, dos, tres. ¡Qué rico! Delicioso.